La temporada pasada, recién llegada de competir, la surfista Lucía Martiño nos hizo una visita. En centímetros cúbicos le habíamos preparado un aquaplaning. Le tocaba surfear con su mini una situación complicada. Después, era hora de volver al mar. ¿Tienes tiempo de subir a Asturias y me das unas clases de surf? Claro sí, nos vamos al agua. Brazos, tu izquierdo a la altura de la cara y este siempre señalando hacia donde quieres ir. Y así, surfeamos. Muy bien. Más o menos, pero a punto para cuando lleguemos a la playa. Claro. Pero primero hemos parado aquí en el aeródromo de Marugán porque te tendremos preparado una carrera de aceleración. Vale, perfecto. A ver quién llega primero al final de la recta. Vale. Con los Mini John Cooper Works son iguales. Sí. Tienen 231 caballos y aceleran de 0 a 100 en 6 segundos. Cambio automático. La diferencia entre la conducción tuya y la mía va a ser que uno de los dos va a tener que ir cambiando con las levas. Sí. Y el otro va a ir simplemente en modo automático, acelerando y frenando. Vale, creo que yo me quedo con el automático y te dejo con las levas. Y te dejo con las levas. Venga, muy bien, me parece justo. Tienes una opción ahí que es la S, ¿la ves? Sí. Pues si lo pones en el modo S, la caja de cambios hace que los desarrollos vayan más rápido. Y vas a tener ahí un extra de velocidad en el cambio. Vale, genial. Ya lo he puesto. Así que cuando digas la señal salimos. Preparados, listos, ya. Se me han puesto los parabrisas y todo de los nervios. Le voy a ganar. Que no la cojo, que no la cojo. Tercera, cuarta, 120, 130, llegamos al cono. Pues ha salido como un disparo, Lucía. Como si fuese la tabla de surf. Me ha faltado, yo creo que un poquito de recta. Oye, pero que sales como un tiro, ¿eh? Es el modo Sport. Bueno, Lucía, me han faltado unos metros ahí y yo creo que la cosa ya hubiésemos entrado ahí parejos. Sí, 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 estuvimos cerca. ¿Qué prefieres, el cambio automático o manual? Sí que es verdad que un coche manual, pues disfrutas más de la conducción. Pero claro, el automático es súper cómodo para ciudad, sobre todo. Creo que en grandes ciudades, quizá como en Madrid, pues sí que el cambio automático te da un poco la vida. Se presentó hace poquito el mini eléctrico. ¿Qué piensas tú de toda la electrificación y de los coches eléctricos? Todo va hacia un consumo más responsable y estamos tomando mucho en cuenta el cuidado del medio ambiente últimamente. Entonces, yo creo que va a ser indispensable tener un coche eléctrico en el futuro. Sí, es verdad que yo he tenido últimamente el mini Countryman híbrido y estaba encantada. Es una gozada conducirlo y yo creo que el mini eléctrico va a ser el futuro. Tú vives en Asturias, ¿cómo está la infraestructura preparada para cargar los coches? La verdad es que en Gijón tenemos muchísimos puntos que ha puesto la compañía EDP y hacen acuerdos en la ciudad, junto con el ayuntamiento. Y hay muchas plazas céntricas y tienes mucha opción de cargarlos. Cuando no estás en Asturias, en España, estás viajando por ahí en muchos países. Entonces, ¿cuántos países llegas a visitar una temporada? Uf, muchísimos. Creo que pierdo la cuenta, pero sí que es verdad que en mis notas del móvil voy haciendo los países que voy visitando nuevos, porque muchas veces repito al año, pero sí que es verdad que en un año he llegado a visitar más de 25 o 30 países en el mismo año, que son muchos. En su gira por el mundo, esta temporada, Lucía está situada entre las 90 primeras del ranking internacional. Lleva dos victorias en la Liga Iberdrola y ha sido primera en la Liga Siroco. Tuviste un pequeño susto, un corte en la pierna cuando competías este año. ¿Cómo fue eso? Sí, justo en la temporada de Australia, cuando salí del agua, me abrí con la quilla, se me veía hasta casi el hueso. Me asusté muchísimo porque pensaba que podía haber cortado músculo o cualquier cosa. Y al final, bueno, me pusieron puntos y sí que es verdad que la recuperación fue rápida porque en una semana tenía que competir. Estuve esa semana sin entrar al agua y fui directa casi a la manga. Todavía no tengo sensibilidad en esta parte del muslo, pero bueno, me deja desarrollar mi actividad perfectamente y no me ha ido a más. ¿Qué consejos le das a la gente joven que nos esté viendo y que quiera dedicarse a ser surfista profesional? Lo más importante yo creo que es horas en el agua, echar muchas horas en el agua, además de entrenamientos fuera. Y preparar mucho la cabeza, la mente es muy importante y en competición en el surf juegan mucho. Si no hubieses sido surfista, ¿qué te hubiese gustado ser? Me quedan solamente tres asignaturas para terminar administración y dirección de empresas y quizá en vez de haber tirado por esta línea hubiese hecho medicina, algo más científico porque me hubiese gustado. Pero bueno, aquí estoy y estoy muy contenta también de haber seguido estudiando y así puedo relacionar mi carrera con el deporte quizá en un futuro. Ahora está muy de moda, la gente cada vez va a más sitios y hace un viaje en el que pueda realizar una actividad, por ejemplo surf. ¿Qué tipo de viaje recomiendas tú a gente que esté pensando en hacer un viaje de este tipo? Cerca de España y que es asequible a nivel económico, Marruecos es muy buen destino para los meses de invierno ya que aquí hace algo de frío y si es verdad que allí la temperatura se nota. La zona de Agadir, Tagasut, tiene un ambiente muy surfero y tiene muy buenos spots para surfear y para todos los niveles. Entonces creo que es un buen destino. Tengo muy buenos amigos allí, la verdad que la gente es increíble y la gastronomía a mí me encanta también. Pues ahí queda hecha la recomendación. Y ahora te queremos hacer un test con unas preguntas. Son curiosidades de la marca Mini. Sí. Desde su nacimiento de 1959 se han vendido millones de unidades en todo el mundo. ¿Cuántas se han producido exactamente? A. 5 millones B. 7 millones C. 10 millones Yo me voy a decantar por la mayor, por 10 millones y aquí yo creo que se venden muchos Minis en el mundo. Correcto. Vale. El Mini fue elegido el segundo coche más influyente del siglo XX. ¿Cuál fue el primero? A. Ford T B. Mercedes SL C. BMW Serie 3 Voy a decir el BMW Serie 3. Tirando un poco por la casa, ¿no? Por la marca, sí, claro. Pues es el Ford. Ah, vale. Mira, nunca lo hubiese imaginado. Hubiese estado entre el Mercedes o el BMW. ¿Cuántas veces ganó el Mini Cooper el rally de Monte Carlo? A. Una vez B. Dos veces C. Tres veces Viendo que el Mini es un buen coche vamos a decir tres veces. Correcto, muy bien. ¿Y en qué película, en 1969, el Mini tenía un gran protagonismo? A. The Italian Job B. Coge el dinero y corre O C. Cowboy de medianoche Esta es la más complicada. Voy a decir la primera. The Italian Job. De Italian Job, correcto. Ah, vale. Tres correctas, un fallo. Nada perfecto. Muy bien. Has pasado, yo creo que bastante bien la prueba. Y bueno, pues te queremos regalar la gorra del programa. Vale, genial. La segunda, si no me equivoco. Sí, la segunda, me la llevo. Que te dé mucha suerte lo que queda de temporada y para la próxima. Y muchísimas gracias. Teníamos pendiente también una clase de surf. Podemos ir subiendo, ¿eh? Sí. Hace buen día. Yo tengo la tabla arriba, así que vamos. Pues venga, ¿a qué playa vamos? Pues yo creo que Sago, que habrá una solita hoy. ¿Sí? La playa de Sago, al lado de Gijón, sí. Si no son muy grandes, porque no sé, a ver si puedo practicar el giro este que me has enseñado. Vamos. Venga, te sigo. Vale. Vamos. 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 Vamos.